El escudo del municipio de Guatapé tiene una forma española por razón de nuestra lengua y raza, el color verde de la bordura para mostrar la fraternidad, la amistad y el servicio y el marcar con estos principios el campo del estudio que está dividido en cuatro cuadrantes de la siguiente manera. Los dos son priores destinados a las características del hombre guatapense, por lo tanto en el primer cuadrante tiene el caducio que es símbolo de la metodología griega para representar al dios mercurio que es el dios de la paz, el comercio, la concordia y la medicina. Y con él describir al hombre guatapense como gente pacífica, emprendedora, comerciante, amante de la concordia que le hace vivir en una gran familia orgullosa de sus hijos que se destacan en la sociedad. En el segundo cuadrante observamos que tiene la cruz terminada en ancla con tres estrellas, que es símbolo de la devoción a la Virgen del Carmen con una corona imperial sobre ella, de esta manera para recordar la fundación de Guatapé que tiene como hecho principal la construcción de una capilla en honor a la misma. Ya los dos cuadrantes sin priores están destinados a resaltar los recursos naturales que abran la región. De la siguiente manera, el tercer cuadrante tiene el peñón de Guatapé al natural con el lago que el embalse del río Donare forma en las tierras bajas del traitorio como signos de la belleza con las que la naturaleza adorna Guatapé para hacer de este rincón de patria un remanso de paz convirtiendo en el paraíso turístico de Antioquia. Y en el cuarto cuadrante observamos que se tiene una torre de energía eléctrica sobre un fondo de oro para resaltar la contribución que ha hecho Guatapé al progreso del país. Y sobre el escudo encontramos una cinta ondulante en color rojo y formando un triángulo, la divisa Dios-Paz-Progreso, como el gran ideal de la comunidad guatapense. Y ya en la parte inferior y por fuera de la bordura observamos una cinta ondulante de color oro con la palabra Guatapé como soporte de esta composición artística.